Ay, chicos, estoy tan nerviosa que ya no sé ni lo que hago. Por Dios, espero que salga todo bien. Va a salir bien, no te preocupes. Ay, gordo, ¿cómo no se va a preocupar si lo más probable es que Fercho se ponga loquísimo y la odie por el resto de su vida? No te guardas tus comentarios y seguís ayudando, Floppy, ¿sí? Pero tenemos que ver qué va a pasar, Monkey. A ver, dale vos. ¿Qué le vas a decir a tu hermano si Fercho nunca más lo perdona después de la sorpresita? ¡Te podés callar, Floppy! No, 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 Floppy dice la verdad. Yo estuve pensando y la verdad que yo también tengo miedo de que se pudiera todo para siempre entre Fercho y Petano. Mi hermano me mata, hermano. No, no, Gale, yo también tengo miedo, pero ¿sabes qué? Hay algo que me dice dentro mío que lo de hoy va a ser mágico. Y que Fercho nos lo va a agradecer por toda la vida. Ojalá. ¿Has re aburrido, Juan? Al final, todos fueron a hacer sus cosas y yo me quedé solo. Me dice acuerda de mí. Soy invisible. Allí estaré. En mi castillo, esperando la llegada de mi nueva princesa. A mí que ya encontró a alguien por internet para que no se quede sola. Y si yo hago lo mismo. No. Me quedó buenísimo. Bueno, ahora hay que esperar. Lalo, ¿estás acá? No, no está. ¿Dónde se metió ese náhuatl? No sé. ¿Qué es esto? Un aviso publicado en internet. Orfanito muy inteligente, con gran futuro se ofrece como hijo. No tengo a nadie en el mundo. Busco papás urgente. Esto lo mandó Nano. Ay, ¿cómo será mi príncipe? ¿Estará vestido de azul? Ay, no, no, no. No creo porque es muy obvio. Pero bueno, no importa. Es mi príncipe. Yo lo presiento. ¿Y eso? Ay, Dios. No lo puedo creer. Esto es más de lo que yo esperaba. Vasquito. Ya llegó su princesa. ¿Vos? ¿Qué haces acá? Dale, Rosito, que ahora te toca a vos, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, vamos, que ahora te toca a vos, por favor. ¡Bravo! Ay, te tardó. Qué bueno que viniste. Era importante que se reconciliaran para el debut de Fercho. Y sí, igual, después de que pase todo, yo voy a tener que plantear bien las cosas con él, porque... Él sigue pensando de que yo estoy envidiosa. Bueno, vos aguantá un toque, esperá, que todo va a salir bien, ¿está ahí? Hola, ¿qué tal? Bueno, en un segundo, nomás, ya vamos a tener con nosotros a Fercho, nuestro baterista estrella. Pero antes tenemos una sorpresa para él. Alguien muy importante quiso estar presente en este momento. Yo sé que es difícil detener Porque me escapé y te fallé Y ahora que estás cerca de mí No quiero volverte a perder Es grande sentir al corazón Unido al tuyo con emoción Bandera blanca al corazón Bandera blanca al corazón Confírete en mí, este amor Bandera blanca al corazón Mi vida es tuya, es para vos Perdón Para vos Perdón 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 ¡Gracias! Y así empieza la historia De chiquitita La de mi memoria